Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de malestar Y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre... Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Entero Crédito Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo Una fecha histórica, memorable para la República Dominicana Donde logró su segunda independencia Donde logró su segunda república O el inicio de la segunda república La primera fue desde 1844 hasta 1863 Ya con la entrega de Pedro Santana a España Porque nunca creyó que la República Dominicana Que esta parte de la isla Podía ser una empresa libertaria Podía ser un país soberano Que pudiera mantener su soberanía Que pudiera mantener su independencia Por sí solo, si no bajo la protección Bajo el protectorado de otras de las grandes potencias Pues Pedro Santana consumó la entrega De la soberanía nacional nuevamente Para hacernos colonia de los españoles Y un puñado de hombres En lo que se conoce como el grito de Capotillo En 1863, el 16 de agosto Pues dijo, no, no es posible No vamos a ser nuevamente colonia de nadie Ni de los ingleses, ni de los americanos Ni de los franceses, ni de los haitianos Ese grupo de hombres estuvo integrado Por, por supuesto, y encabezado Por Gregorio Luperón Ulises Francisco Espaillat Gaspar Polanco Santiago Rodríguez Benito Benigno Filomeno Rojas Benito Monción Federico de Jesús García José Antonio Pepillo Salcedo José María Cabral Lucas Evangelista de Peña Máximo Grullón Pedro Antonio Pimentel Pedro Francisco Bonó Y Ricardo Curiel Insisto, una de las epopeyas más grandes Y que consolidó todas esas aspiraciones Que se gestaron desde el principio Del siglo XIX Para que la República Dominicana Fuera un país libre Soberano e independiente Esta fecha Que es cuando jura el presidente De la República Pero, bueno, como en este caso No tocó Ese acto solemne Hoy sí se utiliza Pues el cambio O la reconfirmación De los bufetes directivos De las cámaras legislativas Y también, pues, de los ayuntamientos De los cabildos Que se producen, pues, en todos Los municipios del país En tal virtud, pues, lo más significativo Porque en el caso del Senado Repite al frente de él El secretario general Del Partido de la Liberación Dominicana Y senador por el distrito Reinaldo de las Mercedes Pérez Y en la Cámara de Diputados Es, atendiendo a que Ahí se ha cumplido La alternabilidad El profesor Radamés Camacho Juró hoy como presidente De la Cámara Baja Para el periodo Creo uno, ¿verdad? 2018-2019 Y en tal virtud Pues el profesor Camacho Luego de ser juramentado Por el diputado De más edad Fidelio Despradel Pues Puso en contexto Todo lo que será Su gestión De este año Al frente De la Cámara Baja Y vamos a escuchar Entonces Qué fue lo que le dijo Al país En su discurso De toma De juramentación De toma de posesión De la presidencia De la Cámara De Diputados El profesor Radamés Camacho Veamos Pueblo dominicano Por mandato De la Constitución De la República El 16 de agosto De cada año Nuestra carta magna Consagra Que las cámaras Legislativas Que desde su bicameralidad Conforman El Congreso Nacional Instalen Tanto en el Senado De la República Como en la Cámara De Diputados El bufete directivo Que habrá De dirigir Los destinos De los trabajos Legislativos En cada Cámara Justo Este día Nuestra carta sustantiva Y los libros De historia Registran Como el espacio Que reserva El pueblo dominicano Para sus hombres Y sus mujeres Recordar Esta importante Epopeya La restauración De nuestra República Fecha consagrada En la memoria histórica Y en el corazón De cada dominicano Gracias A la gallardía Y la determinación Y el coraje Del general restaurador Gregorio Luperón Y en la compañía De los que con arrojo Batallaron junto a él En esta gesta Que reafirman Los valores De libertad Y de soberanía Nacional Juro en esta mañana Ante la Constitución De la República Como presidente De la Cámara De Diputados Y bajo la solemnidad De este hemiciclo Ante ustedes Honorables Diputados Y Diputadas Cumplir Y hacer cumplir Los dictados De las funciones Que al Congreso Nacional Le asigna la Carta Magna Y que les reserva Como sagrados compromisos Y responsabilidad A la Cámara De Diputados Y Diputadas Con disciplina Con liderazgo Compartiendo Los mandatos Que claramente Establece El reglamento interno Que rige Y que compromete A cada legislador Y a cada legisladora Como primer poder Del Estado Si bien La oratoria común El discurso cotidiano Hablar de este día Está casi exclusivamente Reservado Para exaltar Los valores De la restauración Quiero en justicia Histórica Poner en la agenda De la memoria De cada uno De ustedes Que una fecha Tan significativa Como esta Y bajo la atmósfera Histórica De este Palacio Del Congreso Nacional Merece Ser promovida Para que nuestras mentes Y espíritus Viajen por igual Hacia los episodios Que nos confirieron La nacionalidad Y que perpetuaron Los valores De libertad Y de soberanía Hablo De que hoy Debemos Igualmente Conectar Las acciones Heroicas Y restauradoras Para recordar Y conmemorar Los 174 años De la independencia Y la constitución De la república Y los 155 años De la restauración Los 56 Del establecimiento De la democracia En el país Con la instauración Del gobierno Del profesor Juan Bos Fundador Del partido Revolucionario Dominicano Y del partido De la liberación Dominicana Este último Al que me honro Pertenecer Los 55 años De la constitución De 1963 Primera constitución Fundada En valores Democráticos Que arrojó Luz Sobre los líderes De la nación Y del pueblo Dominicano Por la urgencia De vivir Bajo las conquistas Que consagran Los derechos Humanos Y con sentido De pertenencia De ser dominicanos Y dominicanas A estos Acontecimientos Históricos Debemos agregar La conmemoración De los 53 años De la revolución De abrir Esta heroica Marcada Con la sangre De miles De dominicanos Y dominicanas Que con decoro Honor Y profundo Sentido patriótico Comprometieron Sus vidas Bienes En nombre De la libertad Dominicana Bajo esta atmósfera De solemnidad Quiero celebrar Con ustedes Mi elección Como presidente De la cámara De diputados Transitando Los senderos De la memoria Que como legado Dejaron próceres Y mártires Que supieron Consagrar su tiempo Familia Y fortuna Como Juan Pablo Duarte Padre fundador De la república Dominicana En la mañana De hoy Si estoy Ante ustedes Es porque Como ciudadano Tengo una historia Personal Y les digo Honorables Diputados Y diputadas Que estoy preparado Emocional Mental Y políticamente Para asumir La función Histórica De ser uno De los presidentes De la cámara De diputados En su ruta De evolución Hacia los acontecimientos Que rigen La vida social Y política Del siglo XXI Mis orígenes Se remontan A mi pequeño Pueblo fronterizo De Oviedo En la provincia De Pedernales Formado En el nido Amoroso De mis padres Eloy Camacho Mosquea Militar De antaño Y mi madre Gloria María Cuevas Terrero Una ama De casa A la manera Casi sagrada Como eran Aquellos tiempos Allí nací Allí crecí Y latieron Los primeros días Que formarían Mis sueños Que desde niño Se trazaron Como horizonte En mi interior La vocación La vocación Magisterial La que descubrí Muy temprano Desde el vínculo Y estímulo Recibido De uno De mis primeros Maestros El padre Español René Suriñá Quien para entonces Ejercía de sacerdote En la iglesia Católica De mi pueblo Natal Si bien Ser profesor Con mis primeros Con mis pasos Marcados En decenas De aulas De múltiples Escuelas Del país Fue una tarea Que ejercí Con orgullo Y con responsabilidad Incluyendo La formación Académica Con la idea De optimizar Mi capacidad De servicio Llegando A niveles De formación Como maestrías Académicas Y otros estudios Especializados En el ámbito Pedagógico Les digo Honorables Diputados Y diputadas Que probablemente Me hubiese sido Imposible Mantenerme Con vida Y preservar La integridad De mi familia Durante los días Difíciles De las luchas Por las conquistas Laborales De mis compañeros Profesores Si mi formación Profesional No hubiese estado Presedida Por mis estudios De una licenciatura De psicología Egresado De la Universidad Autónoma De Santo Domingo En el año 1985 Que les prometo Servirles Desde el solio De la presidencia De la Cámara De Diputados Y del vicepresidente De la Asamblea Nacional Asumir Con determinación Tendiéndoles A ustedes Desde ahora A los 189 Diputados Y diputadas Que me acompañan La unidad En la diversidad Un puente De entendimiento Concordia Cooperación Y reciprocidad Basada en el respeto Mutuo La solidaridad El reconocimiento A los estamentos Que claramente Se definen En el reglamento Interno De la Cámara De Diputados Que coloca El accionar De nosotros En su sitio Con reglas Muy claras Valorando Como filosofía Parlamentaria Los roles Y tipos De relaciones Que me corresponden Como presidente De este componente Legislativo Del primer poder Del Estado Diputados Y diputadas Les invito A empuñar La espada El valor Y el arrojo De nuestros Independentistas Y restauradores Demos un paso Al frente Para que seamos La diferencia Y hagamos flotar Con orgullo En los cielos De la patria Nuestro lienzo Tricolor Estamos obligados A ser excelentes Vivan los padres De nuestra nacionalidad Vivan los héroes De la restauración Viva la Cámara De Diputados Viva la República Dominicana Sigamos trabajando Muchas gracias Bien vamos a la primera pausa Y vamos a continuar Con más de las actividades Que se han producido En el día de hoy Te ha coronado De libertad Cantan tus valles Ríos y mares Mi patria hermosa Siempre será Tú nada temes No te detienes